Jajaja Lekker Wat zei jij Henry? Ik zei 2, als je maar komt Jij hebt ook weer een Mijn schuim Stank maar Mijn schuim Pijnk Benk ¡Gracias! ¡Buenos de unión! ¡Buenos! ¡Gracias a ver el video! ¿Cómo te voces? ¡Heel bien! ¡Muy bien! ¿Puedo venderlo? Un beso. ¿Perdón? ¿Puedo venderlo? ¿Puedo venderlo? ¿Puedo venderlo? ¿Puedo venderlo? ¿Puedo venderlo? ¿Puedo venderlo ¿Puedo venderlo? ¿Puedo venderlo por la comida? ¿Puedo venderlo por такая ¡Gracias!